11.90 AM, con la música que te gusta. Los saludamos cordialmente a estos colegas que todos los días nos entregan una información veraz y oportuna de las principales noticias que se generan. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Hola, ¿qué tal? Soy yo, Mari Benavides, y bienvenidos al Panorama Nacional de Noticias RPTV. Un día como hoy, 29 de marzo, en 1973, las últimas tropas de Estados Unidos abandonaron Vietnam, del sur, poniéndole fin a la participación militar directa de este país americano en la guerra de Vietnam. Iniciamos. La Contraloría General de la República le solicitó al gobierno que debe precisar de manera clara el costo real de la reforma de salud. Edgar Ramírez con el informe. Crece la incertidumbre en el país debido a la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Diversos sectores expresaron sus preocupaciones sobre el actual sistema. Uno de ellos fue el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien participó en el foro sobre el derecho a la salud, realizado por la Contraloría General de la República. Estas fueron sus palabras. El sistema de salud en Colombia es una construcción de muchos años, de la ley 100, la 1122, la 1438, la 1751, la jurisprudencia de la corte, un decreto único que ha sido el producto y el trabajo de mucha gente. Ese sistema se quiere reemplazar ahora por otro sistema, que lo voy a decir de manera clara, para mí es un sistema que regresa al pasado. En otra orilla se encuentra el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, quien considera que la reforma a la salud debe hacerse con urgencia. Yo creo que sí se justifica. ¿Para qué? Para buscar que la cobertura sea efectiva, es decir, que tenga acceso, continuidad y coordinación, para que se disminuya la desigualdad. Ante esta polémica reforma, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, llamó la atención al Gobierno Nacional sobre la necesidad de precisar de manera clara el costo real de dicha reforma. Fundamentalmente el llamado, como le manifestaba, va dirigido a que nos certifique cuál es el costo total del impacto fiscal que tiene la reforma, pero de igual manera la proyección frente a la sostenibilidad desde el punto de vista fiscal que la misma tiene, así como también lo que tiene que ver con el impacto en el marco fiscal de mediano y largo plazo. Ahora, el Gobierno Nacional necesita convencer a los congresistas de las comisiones séptimas del Senado y la Cámara de Representantes para poner a andar la reforma a la salud en el Capitolio, tras conocerse la decisión oficial del Partido Liberal de no apoyar la reforma. Esto es algo de las noticias más importantes a nivel nacional. Espero puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Noticias RPTV. Hasta pronto.